Estoy aprendiendo coreano, pero no es tan fácil para uno estar ahí conversando mucho tiempo sobre eso, sino que uno va poco a poco aprendiendo vocabulario y esas cuestiones, y cuando llegue su tiempo sabremos cómo se hace esta cuestión, ¿no? Kui, qué interesante. Esta cuestión de conversar, ¿no? En coreano. Yo estoy aprendiendo sadomasoquismo. Esta película, Love and Leashes, ¿no? Es una película que El Enfermo de Pablo, cuando la vio en Netflix, él lo primero que pensó fue que yo quiero ver eso, qué chévere. Y yo lo entiendo porque, bueno, sale esta mujerota, ¿cómo que se llama? ¿Tú qué tienes del teléfono ahí, muchacho? Una muchacha que es bastante candente, que no sé el nombre, pero bueno, que ya he visto su rostro en muchos escenarios distintos, como en la serie Moon Lovers. Ella tiene un papel ahí. Tiene varios dramas, tiene películas, es una tipa que ha estado en todo. Ella se llama Seo Hyun. Entonces cuando Pablo vio que, no, es como que una especie de 50 Chases of Grey, pero en Corea, nosotros pensamos que esta iba a ser una película que nos interesa a nosotros como hombres heterosexuales, que nos encantan las coreanas. Sin embargo, viendo esta película quedamos decepcionados, ¿verdad? No porque en realidad la experiencia sea tan mala, o sea, viéndola, sino porque, ajá, bueno, si es de BDSM, ¿no? Que lo ves en todas partes a 50 Chases of Grey, es algo que se ha vuelto popular hasta el punto de que, bueno, algunas de ustedes que están escuchando, seguro, no sé, les gusta, les atrae esa especie de relación, no sé. Porque cada quien verá qué hace con su vida, ¿no? Pero ya a este punto, ¿verdad? No estamos en la atmósfera en que la gente, no sé, hace 60 años y que a este tipo le gusta tal cosa, vamos a avergonzarlo. En cambio, el día de hoy, esto es una sociedad totalmente, aceptamos eso desde los furries hasta los chinos. O sea, sí, pues, o sea, los individuos como que más despreciables de la sociedad se aceptan, pues. Entonces... Acabas de hacer un chiste racista. Todo se acepta en este mundo de hoy. Entonces, en esas circunstancias, nosotros vimos la película y dijimos, coño, parece que Corea se está abriendo. O sea, ya es algo completamente distinto. Ya no se trata de las cuestiones así coreanas, que todas son como que un tabú bastante grande con el sexo. Y lo raro es que eso, como es cine coreano, normalmente el cine coreano es bastante sexual. Pues que si has visto las películas de Park Chang-gook, ves que hay, no sé, como cinco escenas de sexo en cada una. Entonces no es nada así como que tabú en el cine, pero sí es un gran tabú en los dramas, en los dramas coreanos, que son los que nos encantan aquí los padres del cine. Si en Corea el porno, o bueno, ojalá, la pornografía es ilegal, imagínense. Lo cual es extraño porque a veces hasta en las películas hay como más... Sí, pues, o sea, no es nada que tenga mucho sentido. Sin embargo, es ley, pues. O sea, no puedes hacer pornografía así explícita en Corea del Sur, lo cual es una lástima. Entrando en contacto con ese mundo, nosotros sí pensábamos eso, pues, o sea, que iba a ser algo salvaje, interesante, pero no hay nada. ¿Qué quieres decir? Damas y caballeros de la audiencia, he sido engañado nuevamente. Esto me pasó el año pasado con Never the Less. Algo así. El drama que supuestamente iba a ser... No, mira, finalmente, un drama... El drama más candente de la historia. Para mayores de 21 años, porque mira, puras escenas eróticas. No quiero sonar como un pervertido. Esta película hace que yo no sea un pervertido. Porque sí, yo soy sadomasoquista. Y por eso estaba muy emocionado por ver esta película. Pero no, nos han engañado nuevamente. Y esta película no se trata en lo absoluto del BTSM en acción, sino en la teoría. Pasan como 20 minutos explicando el término. Según los tipos y que no, bueno, eso no tiene nada que ver con el sexo. O sea, eso es algo como que una forma de relacionarse con otras personas, pero no tiene nada que ver con tener sexo con alguien. O sea, puedes hacerlo, pero no es necesario. Lo cual, cuando yo escuché eso en la película, yo dije que estos sí son malditos. Yo no sé mucho sobre el tema, pero yo supuse, y todas las veces que he entrado en contacto con eso en cualquier contexto, es que, bueno, claro que sí, ¿no? Bueno, señores, yo en verdad no soy sadomasoquista, pero gracias a esta película, investigué lo que significa el BDSM. La B es bondage y disciplina. Bondage creo que no tiene traducción en español. Bondage tiene, pero no sé cuál es. Continúa. Bueno, la D y la S es dominante y sumiso. Y la M es sadismo y masoquismo. Muy interesante. Lo que aprendí también fue que los desgraciados coreanos te venden la película así como que, no, sí, esto es una cosa súper picante. Y ajá, tampoco es que yo quería ver una película pornográfica, pero ajá, la película... Películas de Gaspar Noé, pues, o sea, que son así. Que son y que, bueno, esta película, lo central es el sexo y te lo venden así desde el principio. Tampoco es que yo esperaba una película así, pero ajá. No es como que algo que no sea hecho antes. Pues la cuestión es que, bueno, les voy a dar una pequeña sinopsis para que sepan qué es lo que pasa ahí. Bueno, si ya la vieron o si no la vieron, solo que sea un recordatorio, pero lo que pasa es que está este tipo, que es el nuevo, en el trabajo, ¿no? En la oficina y que desde el principio en la película te lo muestran como si fuera un drama coreano porque todo es como que súper televisivo, pues. O sea, no hay nada muy cinematográfico, pues no hay como que una toma muy artística de todo lo que te están mostrando, sino lo que te muestran es así súper convencional, súper normal, que, bueno, o sea, te está diciendo como que cuál va a ser el tono de la película. Va a ser de comedia, va a ser normal, va a ser bastante tradicional, pues. Entonces, este tipo llega nuevo a la oficina y parece que es un tipo bastante popular. Se pone a conversar con todo el mundo desde el principio y que le cae muy bien al jefe, ¿no? Sin embargo, el tipo le llega un paquete un día, ¿verdad? Y esta chica sexy de la oficina lo abre porque piensa que es para ella porque resulta que ellos tienen como un nombre bastante parecido. Entonces, ella cuando lo abre ve que es un collar así como si fuera de perro, pero que parece que es muy grande, pues. O sea, que en realidad es para un ser humano, ¿no? Entonces, ella en esas circunstancias sospecha cuando llega el tipo, pues. O sea, se crea así toda una conmoción cuando el tipo ve que van a abrir su paquete porque para él sería súper vergonzoso que todos en la oficina, él siendo nuevo, sepan que tiene como que esos intereses sexuales extraños, ¿no? Entonces, en esas circunstancias ellos dos desarrollan como que una relación un poco extraña en donde ella no tiene como que mucho interés por eso sino que él simplemente le parece atractivo, ¿no? Entonces, para seguirle el juego a él que sí le gusta toda esa cuestión del BDSM entonces ella dice que va a ser la dominante porque el tipo quiere tener una ama o sea, ser el perro de alguien seguir todas sus órdenes tener como que un juego bastante extraño psicológico, sexual ahí en donde ella como que le hace daño o le da órdenes es como que un montón de cosas, ¿verdad? dirigidas a él que le dan placer eso, ser como que tratado casi como que un esclavo, ¿no? Entonces, poco a poco se va desarrollando eso hasta el punto que lo tratan de expresar así como si fuera un drama tradicional pues como que a través de esa relación extraña que tienen se va a formar así como que algo romántico y te lo está mostrando como si va a pasar pues como si ella va a quedar totalmente enamorada de él al final de toda la historia por eso pues por todo el tiempo que han pasado juntos y hay como cinco escenas en donde ellos, bueno practican un montón de cuestiones extrañas en donde ella lo pisa con unos tacones o en donde ella le quema la espalda con cera de vela o que ella le da como que unos latigazos con una fusta todas esas cuestiones pero te repiten como tres veces que no, bueno, esto no tiene que ser nada sexual lo cual no comprendo porque el tipo eso lo que te está mostrando es que él siente placer sexual cuando pasa por todas esas prácticas que a uno le parecen bastante extrañas a la chica también le parecen bastante extrañas pero ella le sigue el juego porque le gusta a él, ¿no? y él está como que totalmente traumado porque su novia lo dejó cuando ella le dijo que el tipo le gustaba, pues, o sea como que infligirse dolor a él mismo durante el sexo y a su novia también o sea, cuando él le confiesa, pues, o sea que tiene como que todos esos placeres y tal entonces ella lo deja, pues, o sea lo abandona solamente por eso entonces él quedó con ese trauma y que está tratando de que nadie se dé cuenta de eso y tiene una relación muy especial con ella porque ella es la que tiene su secreto más grande de todos que él piensa que si ese secreto se revela sería que si el apocalipsis para su vida, pues entonces cuando te muestran todo eso yo creo que fue una experiencia de eso un poco rara porque tú estás pensando y que, ah, bueno cuando va a suceder, no sé como que algo que los vuelva a ellos pareja, novios, cualquier cosa y nunca pasa, sino que pasa en una serie de situaciones un poco extrañas y tal no sé, o sea, yo pienso que la forma en que lo muestran te lo venden con una publicidad un poco engañosa y que al final de toda la cuestión tú te estás preguntando y que, bueno, no sé en realidad cuál fue el punto de todo eso del BDSM porque no fue como que una forma muy creativa o muy efectiva, pues de desarrollar una relación romántica porque al fin y al cabo no es una película así como Fifty Shades of Grey yo nunca he visto Fifty Shades of Grey pero nunca llegan así como que a un punto de que eso, pues o sea, que es una perversión ya completa, pues o sea, que los tipos ya su relación es como que 100% sexual sino que en el caso de ellos son como que amigos que tienen una serie de interacciones un poco extrañas o sea, no sé o sea, nunca lograron tener un concepto muy claro Ay, Juanky ¿Cuándo entenderás que todo es sobre el sexo menos el sexo? El sexo es sobre poder y aquí claramente las dinámicas de poder no me importan yo lo que quería ver era, bueno si no una cuestión sexual al menos una buena historia de amor o una historia entretenida sobre, no sé cómo lidian con el BDSM en la sociedad coreana no obtuve absolutamente nada de nada si no obtuve eso pues como una película un poco incómoda diría yo porque sí explora todo esto del BDSM el sadomasoquismo y todo este tipo de no sé ¿cómo se dice? Kinks como Perversión, perversión No, no es una perversión no es la película Así es como lo ponen los subtítulos, genial que bueno esta es mi perversión esto es lo que me gusta y me avergüenzan por eso Bueno como que todo ese tipo de preferencias así ajá no sé sexosas pero el tema es ese pues la película en sí es como demasiado larga para lo que está contando dura dos horas y yo no tengo problema puedes en ver una historia de dos horas sobre estas dos personas súper atractivas experimentando pero coye ya llega un punto que no me importaba mucho las otras tramas ahí que no que la amiga también es sadomasoquista pero entonces es un tipo y es como súper extraño la forma en que el coprotagonista lidia con su preferencia porque es como que no yo tuve esta mala experiencia con mi novia anterior por lo tanto ni siquiera voy a considerar que te enamores de mí o que quieras salir conmigo o nada de eso cuando el tipo estaba súper enamorado y la forma en que resuelve ese conflicto y que no de repente como que todo se filtró a la oficina y todos en la oficina le están haciendo bullying casi que hasta el punto de acoso a esta tipa que los tipos y que no vamos a tener una reunión ahí disciplinaria y los tipos están casi que acosando sexualmente a la tipa y el tipo y como que se para y confiesa su amor por ella y listo todo está bien o sea se resolvió todo habían unas grabaciones no sé ni siquiera por qué sí que eso nunca lo explican sino que es y que no un pasante o sea que llegó nuevo él y que no bueno tenía una especie de bolígrafo que él dejaba en cualquier parte y eso grababa todo lo que estaba pasando un bolígrafo zanahoria y entonces el tipo grabó no sé uno de los encuentros sexuales de ellos y al mismo tiempo grabó todas las perversiones que han dicho que si todos los jefes entonces eso es como que el momento en donde quedan en evidencia no solo ellos sino los jefes también y entonces es como si fuera la justicia ahí pero bueno como sale tan de la nada parece que los tipos fue que ok no sé cómo resolver esta historia y se me ocurrió algo loquísimo que no sale en ninguna parte en toda la película y yo nunca lo fundamento sino que lo pongo y ya pues sí a la larga nunca se llegó a esa parte romántica de la película sino era como que bueno ella lo ve como alguien súper atractivo su vida en general es aburrida y quiere agregarle algo de picante a su vida no sé amorosa pero eso no sé al final fue un poco más confuso todo el tema porque estaban como haciendo una especie de apología al BDSM de lo cual bueno no estoy en contra no es que tenga una opinión muy fuerte sobre el tema porque soy un poco ignorante al respecto pero sí yo creo que no terminó de entretenerme como yo quería no es que yo en verdad estaba esperando y que sí una vaina súper sexual toda la película wow pero oye si esperaba que al menos jugara un poco con esos límites así eran cosas creativas como es una película coreana yo lo que pensé entonces tendrán como que unos límites mucho más grandes porque en el cine coreano supuestamente no hay como que mucha censura o sea no es como que en los dramas que si tienen como que la comisión de censura que trata de que todo sea family friendly de principio a fin claro pero lo pasa en la televisión entonces yo pensé que aquí bueno los tipos quizá no sé sería como que un ejemplo más así que no corea se está abriendo el mundo o sea ya no es como que una sociedad súper cerrada súper conservadora sino que se está mostrando a todas las posibilidades que pueden pasar o sea yo pensé que sería posible algo así pero cuando la vi eso pues o sea yo pensé que era una versión muy floja de toda esa cuestión pues de todo el fenómeno de 50 shades of grey que fue como que súper popular y se convirtió que si uno de los libros más vendidos de todo el mundo y después vinieron las películas y tal entonces ahí lo que te muestra que bueno puede existir un montón de gente que disfruta todas esas prácticas pero que no está o sea como que no está presente como que en la perspectiva de todo porque es algo que tú prefieres mantener en secreto porque tiene un estigma o sea tú no quieres que la gente sepa que a ti te gusta eso como pasa en la película que cuando se dan cuenta de que estos tipos bueno no solo tuvieron sexo en la oficina pues eso fue lo que la gente pensó porque no fue un video lo que vieron sino solo un audio entonces ellos pensaron a través del audio que los tipos no solo tuvieron sexo dentro de la oficina que eso ya en cualquier parte es un crimen sino que los tipos bueno eso pues tuvieron una versión sexual así violenta que la tipa le daba latigazos que en realidad nosotros que lo vimos nosotros eso pues los espectadores vimos que ella en realidad no le pegó con el látigo en esa actividad pero eso como solo tienen el audio entonces todo lo que lo escucharon pues que bueno estos tipos son un par de locos enfermos pervertidos y los tratan así pues tienen esa audiencia y que disciplinar y tal y lo que le dicen y que no bueno tú eres un súper enfermo ella también es una loca sexual y bueno explíquenos no sé cuál es la razón por la que te gusta todo eso y entonces bueno sí o sea sí es como que una situación bastante rara porque en cualquier contexto bueno que te va a estar explicando ella sus preferencias sexuales en una audiencia toda formal ahí entonces sí te muestran cuál puede ser la razón por la cual todo eso se tiene que mantener en secreto porque hay un montón de gente que se va a burlar de ti y que va a pensar que tú eres un freak pues o sea tú eres un tipo todo raro porque tú disfrutas todo ese tipo de actividades sexuales que no son muy normales pues no son muy populares entonces te está mostrando eso todo ese mundo pero de la manera más superficial posible porque yo creo que fue una decisión un poco rara que la forma en que tú aprendes de todo eso es como la tipa verdad la que se interesa por este hombre como ella googlea todos esos conceptos porque eso pues ella lo está investigando porque no sabe pero yo creo que con la con la práctica y con el otro tipo de eso pues o sea que ya tiene experiencia y que ya él mismo ha confesado un montón de veces que le encanta pues ese tipo de dinámica o sea yo creo que mostrártelo así de que la tipa está buscando en google o buscando un montón de videos de youtube y tal te dejas más como que confundido pues o sea porque yo al final no comprendí mucho de que ah no bueno que sí que existe como que la relación en donde una persona le gusta ser sumisa otra le gusta ser dominante y como que infligirle dolor a la otra persona por tal cosa pero no te dejan en realidad ningún entendimiento de nada pues o sea tú en realidad no comprendes no tienes ni una razón no sé psicológica ni como que alguien que te explique bueno porque a ti particularmente te parece eso tan atractivo o placentero y tal o sea yo creo que el tipo nos podía hablar más sobre eso porque el tipo lleva en ese mundo un montón de tiempo pero en el caso de ella pues o sea que lo está buscando por primera vez en toda su vida uno se queda más confundido porque te están explicando un montón de conceptos distintos al mismo tiempo pues es que no que si eres sumiso entonces te gusta eso si eres dominante te gusta esta otra cosa pero es como que bueno uno se queda como que no comprendió muy bien cómo funciona porque todo es demasiado limitado y nunca progresa más allá de eso pues o sea de que ellos tienen como que ciertos encuentros ciertas veces pero no progresan que era lo que yo pensé que iba a pasar en que los tipos bueno ya son novios y que ya los dos como que practican eso todo el tiempo sino que ya es y que bueno ellos al final son novios pero que en realidad ya no sabes si eso pues o sea si se gustan de verdad o sea se sigue manteniendo como que la incertidumbre cuando el punto era que tú al final eso no sé tuvieras como que una comprensión más amplia para que en dado caso como que no discrimines a las personas que les gusta eso si bueno si bueno es que ahora que lo pienso esta película tiene el mismo nivel de profundidad que un artículo que uno consigue en 5 minutos así en google sabes que si hoffington post el mundo del pdsm que significan sus islas y porque tantas personas en eeuu lo practican actualmente se sintió más o menos como un artículo así pero en película no muy entretenido no muy informativo pero bueno es lo que es amigos no esperen como que este gran drama psicosexual como en el caso de The Handmaiden una película coreana que creo que he recomendado demasiado aquí en el podcast pero es que es muy buena vale la pena habla de temas sexuales oscuros de una forma muy profunda e interesante y es lo que digo a mí esta película personalmente no me entretuvo quizás haya gente que como que si les gusta más el jueguito a quien no le gustaría ser pisado por Seo Hyun que se llama la actriz creo que a todos pero ese no es el punto pues creo que la película ni siquiera es que estableció un buen romance ni nada y bueno yo pienso que si bien nuestras preferencias sexuales no tienen que ser como juzgadas o tampoco tienen que ser necesariamente ah claro todas las personas que yo conozco les cuento pues que no sé me gusta el BDSM o de todo ese tipo de cuestiones creo que obviamente eso tiene que ver mucho más con las relaciones en pareja por eso es que el final de esta película es como un poco desagradable eso de toda la oficina discutiendo ese tema porque es como que sabes yo creo que hasta en la misma no sé si es que así es en la sociedad coreana pero si yo estuviera en un trabajo y eso como que se devela dudo mucho que de frente me vayan a decir así sabes más allá del chisme dudo que de frente que mira cuáles son tus preferencias sexuales porque tenemos que saber si en verdad ustedes estaban practicando sadomasoquismo o si es que era una relación o si no sé eso fue un poco absurdo yo creo que lo que pasaría en la vida real es que los dos están despedidos y ya no porque sea bebé que sea ni nada eso es un crimen eso de tener sexo no me hiciste o sea es un crimen en cuanto a que te despiden o sea que tú no en cualquier trabajo es que si todo un choque que bueno no sé este tipo mira tuvo una relación en el trabajo con esta persona y eso puede no sé depende de cuál sea tu posición dificultar eso es con respecto a todo porque si sale mal puede resultar en cualquier situación súper incómoda entonces bueno si tienen un audio de que tú tuviste sexo que te quedaste tarde en la oficina para tener sexo con tu compañera de trabajo o sea yo creo que simplemente los despiden y ya pues o sea que no sería como que tan dramático así que te vamos a hacer una audiencia en donde tú nos vas a contar todas tus experiencias sexuales o sea si los jefes son unos pervertidos sí pues pero si no es así es como que bueno o sea no sería como que tan complicado porque si eso te quedaste tarde ahí no para trabajar sino para tener sexo con un compañero de trabajo yo creo que eso ya es suficiente para que recursos humanos digan que bueno ustedes dos que carajo pues están botados ya sí fue un poco absurdo ese final fue un poco absurdo muchas de las cosas que pasaron en toda esta película pero eso es lo más absurdo de todo lo que pasa y que no el tipo ese el recién contratado no solo los grabó a ellos por casualidad del mundo sino que el tipo grabó como que a todos los jefes que los estaban acosando pues o sea que lo querían avergonzar por sus preferencias sexuales y tal no solo a ellos sino que el tipo los grabó a todos pues entonces el tipo como que publicó todos esos audios después como que para que se hiciera justicia cuando en realidad nunca te explican y que ay este enfermo qué o sea por qué hizo eso nunca te lo dicen sí yo no sé si es que bueno yo conozco hay alguien que yo conozco que tiene un pendrive que graba como las clases así en la universidad pero de ahí a que tú estás en la reunión de trabajo grabando fue como raro él estaba grabando la reunión de trabajo en un bolígrafo en forma de zanahoria y ese bolígrafo se le cayó y yo no sé quién fue el que consiguió eso comenzó a grabar solo pero no sé cuánta memoria tendrá ese bolígrafo que se quedó en el piso que si por 12 horas hasta que lo encontró quién fue el que publicó eso él supongo que fue él bueno el hecho es un desgraciado bueno el punto es que la película en sí no fue más allá no fue a ningún sitio sino que creo que el tráiler es que sí lo más picante que tiene toda la película pues una recopilación de algunos de esos momentos y tal es una película gafita tampoco es que yo me esperaba y tampoco es que yo quería un análisis profundo del mundo sexual del BDSM no me esperaba nada de eso yo quería entretenerme ya no me entretuvo lo suficiente porque en verdad sí estaba un poco aburrido y todo ya llegó un momento que era y que ajá sí sí no van a tener sexo no se van a enamorar o sea equi y para mí fue una decepción no como Never The Less Never The Less me decepcionó en algunos niveles pero coye tiene personajes agradables tiene cosas interesantes bueno hay algo sobre esta película que le puede resultar raro a ciertas personas que eso que la chica esta que tiene no sé como 30 y pico de años vive con su madre ah bueno sí entonces que eso no lo ves en ninguna otra comedia romántica o sea que la chica eso que si más sexy de toda la oficina que tiene 30 y pico de años vive con su madre pero que nunca lo comentan pues o sea como si fuera algo vergonzoso ni nada sino que te lo ponen como una característica más del personaje que eso en cualquier otra película sería eso no sé que si un chiste constante sí eso es muy gracioso ver todos esos quirks todas esas particularidades de la cultura coreana como ya hemos mencionado en Corea es muy común que vivas con tus padres hasta que te cases creo que la edad promedio era como 35 años más o menos en la que las personas abandonaban la casa y sí es gracioso como las distintas convenciones que tiene no sé la cultura coreana y la cultura estadounidense porque estoy seguro que si viéramos una comedia así en Estados Unidos sería mucho más vulgar habría como muchos más chistes sexuales y cosas de ese estilo vean por ejemplo bueno porque es como el mismo principio que estas dos películas que confusamente se tratan sobre lo mismo y salieron al mismo tiempo que es esta de Aston Kutcher con Natalie Portman y Justin Timberlake con Mila Kunis como es Amigos con Derecho y Amigos con Beneficio bro Ajá Amigos con Beneficio y el otro también creo que lo trabajaron como Amigos con Derecho la verdad que sí y si te das cuenta es como la misma trama exactamente que ah mira será que estas dos personas que solamente se ven para tener actos sexuales terminarán enamorándose y la respuesta como en todas las comedias románticas es que sí bueno es que si la respuesta fuera no sé sobre qué sería la historia sería que bueno sí sería un poco confuso el problema es que aquí ajá sí se terminan enamorando pero de una forma un poco rara y enfermiza porque eso el tipo se le confiesa enfrente de una junta y de todos los jefes como no sé es raro es raro al final como que sí tiene una relación pero el actor este quiere verlo en otras actuaciones que hará en el futuro porque voy a estar siempre teniendo en mente esas escenas súper ridículas del tipo que sí y eso es un perro y que porque quisieras verlo porque sería súper gracioso el tipo ya quedó rayado o sea no por el hecho de que eso o sea que practica BDSM con esta mujer sino porque el tipo eso hace como un montón de expresiones en esas escenas como que lo está disfrutando muchísimo el tipo actuando como un perro y ladrando debe ser lo mejor ver una serie donde este tipo es no sé una serie si my mister este tipo es súper serio y de repente bueno tú te recuerdas que era lo que él hacía que bueno que se ponía a ladrar en una habitación de hotel con esta tipa que lo pisaba la espalda y el tipo bueno ponía unas expresiones como si fuera el mejor momento de toda su vida y que bueno este tipo este actor no sé si sería famoso antes de esto pero el tipo quedará para el fin de los tiempos así como el raro del BDSM si bueno este creo que es miembro del grupo aquí lo tengo tengo toda mi información miembro del grupo You Kiss y miembro del grupo proyecto un B no lo conoce nadie y ha actuado ah mira actuó en DP no sé en qué no lo recuerdo en DP pero bueno nada el punto es que este tipo hizo el ridículo y es muy gracioso imaginarse este tipo después actuando así una broma toda serie y tal cuando hizo esa escena del tipo denigrando sectando como perro X yo en verdad no juzgo la película por eso ni juzgo al BDSM sino lo que juzgo es eso oye es un poco aburrida no tiene como esa dinámica interesante así como que wow pero será que en verdad la puede amar o es algo nada más sexual o no sé ay qué pasará no es como como digo es como una broma así superficial no logra emocionarme lo suficiente para que bueno hay películas así que son malas que están en Netflix y que son comedias románticas pero que uno la puede volver a ver relajado te acuerdas que vimos hace un tiempo que era de Brasil love.com y sí es como medio mala pero al mismo tiempo oye no es tan mala que es buena sino que es medio malonga y a uno le gusta eso en estas películas pues uno no está esperando un drama todo show es mala es mala no la vean y si ya la vieron bueno mala suerte porque eso pues o sea te promete algo y al final no te lo da como hizo mi madre cuando nací me dijo que iba a ser feliz y soy miserable creí que iba a ser como dijo mi ex esposa no sé pero bueno amigos ya saben si tienen el tiempo o si la vieron y no sé se preguntaban como que qué impresiones podríamos tener sobre esto bueno nuestras impresiones sería que es mejor no recomendársela a alguien no sé si hay una película que trate mejor el tema del BDSM pero esta no es la película para eso sino que es como que bueno intentaron hacer una cosa toda rara ahí y no les funcionó mucho y bueno ya saben si saben sobre el BDSM o algo así explíquenos como es la cuestión porque no lo mándenos un DM a los padres del cine en Instagram para que porque no aprendí nada gracias por escuchar los padres del cine síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas califícanos si no mejor escríbelo en tu diario